Esta mujer que vemos estrechando la mano del presidente Pedro Castillo es María Tarazona Albino, la viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIRIS. En este evento realizado en abril de este año en Palacio de Gobierno, tanto el mandatario como la viceministra respetan los protocolos y mantienen la distancia. Sin embargo, la conexión que ellos mantienen sería más estrecha. Desde que de acuerdo al levantamiento del secreto de comunicaciones del número 92185-1100, el mismo que Pedro Castillo confirmó que era de su propiedad, se reveló que fueron en total 438 interacciones telefónicas, es decir, llamadas y mensajes con el número que le pertenece a María Tarazona Albino. Habría que analizar primero, en términos cuantitativos, cuál es la razón o la justificación por la que existirían tal cantidad de llamadas telefónicas. En segundo lugar, el tiempo que duraron, no es igual una llamada de un minuto que otra de 10 o 15 minutos. En tercer lugar, en qué momento preciso, en términos cronológicos, se hicieron estas llamadas. Y por último, develar cuáles eran las razones y cuáles fueron los temas que se trataron sobre la base de los resultados cuantitativos y cualitativos respecto al número de llamadas. Tarazona Albino es docente de educación inicial, quien tras apoyar en la huelga magisterial en el 2017 y la campaña del ahora presidente Castillo, dio el gran salto a un viceministerio. Las más de 400 comunicaciones que Tarazona mantuvo con Pedro Castillo se realizaron, en su mayoría, durante noches y madrugadas entre los meses de mayo y junio del 2021. Mientras todo el país dormía, tanto Castillo y la ahora viceministra se comunicaban. La pregunta clave es por qué tantas llamadas entre ellos y qué temas tocaron. Podría pensarse que estas llamadas y estas gestiones o actividades podrían haber sido parte de un apoyo a la campaña política o, en todo caso, un apoyo a la gestión de carácter gubernamental. Sin embargo, el escenario interpretativo de estos hechos es diametralmente distinto y diferente por todo lo que hemos venido conociendo de información que vincula casos de corrupción, lo que está diciendo el detenido Samir Villaverde, la situación totalmente anónima y escondida. Pero este no es el único enredo en el que se ve envuelta Tarazona Albino. La viceministra ha confirmado que participó, por lo menos, en una de las reuniones clandestinas que mantenía el presidente Castillo en el pasaje Zarratea. Esto se presta a todo tipo de inferencias en el entorno que estamos analizando. Una persona que cumple un rol tan importante en el ejercicio y en la administración de la función pública, como es el caso de un viceministerio, no tiene ninguna razón, ninguna justificación para reunirse de manera soterrada y clandestina en un local que se ha hecho anecdótico y famoso en los últimos meses porque se suscitaron una serie de hechos que están siendo objeto de investigaciones de naturaleza penal. Entonces, ese acontecimiento sí debe ser objeto de investigación, de esclarecimiento y de colaboración por parte de la persona emplazada. Además, para coincidencias de la vida, también tiene una denuncia por plagio respecto a su tesis presentada para obtener su segunda especialidad en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Han sido 438 comunicaciones que mantuvo con el presidente. Con ese número de llamadas y mensajes queda claro que lo que sobra entre ellos es confianza. Sobre qué hay detrás de estas interacciones y de su reunión en Zarratea, sólo ella o el presidente o el secreto de las comunicaciones podrán responderlo.